La música está de fiesta Los 10 años en los cuales hemos estado siempre luchando por nuestros sueños, por nuestras metas Vendíamos paletas de bombones para sacar para la tambora, para las tarolas, para la tuba A lo largo de los 10 años no es fácil, uno pasa por sacrificios Pues hay que siempre mantener la imagen de la banda Me he encariñado mucho con Bandas Ausitos porque más que un equipo es como mi familia Llevar la música regional mexicana a diferentes países Ser reconocidos y ganar algún premio algún día Caminar por alfombras rojas en los billboards Que cuando empiezas a tocar una canción te empiezan a cantar y todo eso A las fans y a la familia que nunca te dejan solo Pues se ve el apoyo entre nosotros de que somos una familia Uno no tiene límites, una meta te lleva a otra Estamos agradecidos con la vida y con Dios que nos haya llegado esta oportunidad Después de tanto tiempo que habíamos estado esperando esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!